¡Ay, genio! Poner los adornos en el Gran Olmo para el Día del Arcoiris fue una maravillosa idea. Gracias, Pitufina. ¡Listo! Bueno, visto el bebé se ha puesto muy feliz. Bebé Pitufo, quiero ser el primero en desearte un feliz Día del Arcoiris. Bueno, recuerden que si no llueve hoy no habrá arcoiris. Es total y absolutamente lógico, papá Pitufo, que si no llueve no saldrá el arcoiris. Y si no hay arcoiris no podrá ver Día del Arcoiris. Es verdad, filósofo. Jamás hemos tenido un Día del Arcoiris sin arcoiris, papá Pitufo. Es verdad, filósofo. Caracol, es pobre bebé Pitufo. Primer Día del Arcoiris y sin arcoiris. ¡Esta es una situación realmente trágica! Estoy seguro de que bebé sobrevivirá, filósofo. ¡Ay, Tontín! ¡Cuánto pendejas! ¡Basta, filósofo! Es un caracol. Lo siento mucho, papá Pitufo. Está bien, Tontín. Solo limpia eso. Aquí está. Arco, arco, arco de flecha, arco del triunfo, arco adornado, arco voltaico, arco iris. ¡Sí, arcoiris! Un arco en el cielo que contiene los colores del espectro en bandas consecutivas formadas por la reflexión, reflexión y la dispersión de... ¡Ay, ridículo! Todo el mundo sabe que el arco iris no crea la madre naturaleza. Y solo para que sus pitufos tengan una excusa para hacer una fiesta. Pero no van a celebrar el Día del Arcoiris. No hay una sola nupe en el cielo, ¿ah? Bueno, cuanto menos podré terminar, bioga maestra. No puedes hacer nada, papá Pitufo. Tenemos que tener un arco iris. Temo que el tiempo depende completamente de la madre naturaleza. ¿Crees que no lo haya olvidado? Ya es muy anciana. ¡Ay, perdón, papá Pitufo! ¡Ay, cuidado, Pitufina! Trabajo, trabajo. ¡Qué desesperante! Te lo juro, padre Tiempo. Jamás vi una época como esta. El hielo se descongela en el polo norte. Está nevando en el desierto. Y todos esos volcanes. No he tenido tiempo de asuntos locales. ¿Más té? Gracias, no. Se me está acabando el tiempo. ¡Oh, padre Tiempo! ¡Qué cosas tan graciosas dices! Tú tienes todo el tiempo del mundo. Sea como sea, ya debo irme. No dejes de volver a visitarme. Volveré. A propósito, me topé con un duendecillo ayer. Estaba quejándose. Sí, lo sé. Si no hay arcoíris, no hay trabajo. Y los pobres Pitufos. Hoy es el día del arcoíris. Odio desilusionarlos, pero tengo que atender a ese volcán. Estoy ocupada, ocupada. ¿Qué está sucediendo? Pitufo Perezoso, ¿puedes decirme qué están haciendo? Es un baile de la lluvia, papá Pitufo. ¿Quieren que comience a llover? Asombroso. Algunos han dicho que al final del arcoíris existe una olla de oro. Ya pone ahí un duendecillo vagabundo, Azrael. Quisiera saber de dónde saca todo ese oro. ¡Hola! Papá Pitufo. ¡Hola! Ya voy, ya voy. Papá Pitufo, qué gusto verte. Gracias, Madre Naturaleza. Y me alegro yo de verte a ti. Con el riesgo de parecerte presuntuoso, me puse a pensar. Bueno, pensé. Pensé que tú estás muy ocupada y que tal vez nosotros podríamos ayudarte. Pero papá Pitufo, qué amables son. Oh, cielos, claro que sí. Pueden ayudarme. Si, Azrael, hoy va a llover. Lo siento en mis huesos. Lo siento. Y estaré preparado. Duendecillo con tu oro. Allá voy. Sé que no tendrás ningún problema, papá Pitufo. Solo tienes que seguir la receta exactamente. Exactamente. Bueno, papá Pitufo, tú sabes y yo sé que ninguna receta es exacta. Cierto. Oh, ya debo irme. Le das un gran beso a bebé de mi parte. Por supuesto. Adiós. Pitufitos, la madre naturaleza nos ha prestado su recetario de arco iris. Sé que no podemos competir con sus poderes, sus ingredientes, su experiencia ni sus secretos. Pero con la ayuda de Goloso y la de todos ustedes, el día del arco iris se podrá llevar a cabo. Ay, bebé Pitufo, estoy tan feliz por ti. Pitufo Genio. Sí, papá Pitufo. Estos son los planos para un proyecto muy especial. Síguelos exactamente. Sí, papá Pitufo. Pitufina, necesito una docena de violetas silvestres. Sí, papá Pitufo. Goloso, saca la gran olla de pudín y asegúrate de que estés limpia. Sí, necesito tu ayuda, monía. Una lata de pintura violeta y una docena de violetas silvestres. Ya está, pues. Una lata de pintura azul y una docena de campanillas azules. Ya están. Una lata de pintura verde y una docena de helechos. Ya están. Una lata de pintura amarilla y una docena de corolas amarillas. Una docena de galletas de mantequilla y una docena de corolas amarillas. ¿Cómo? Lo siento, papá Pitufo, no hay pintura amarilla. Lo siento, papá Pitufo, usé toda la pintura amarilla para mi obra maestra. Yo le sugerí que raspara la pintura, papá Pitufo. Pero, ¡ah, no! Eso sería profanación de una obra de arte. ¡Ah, no! El arte antes que la vida. ¡Ah, no! ¡Filosofo! Sí, papá Pitufo. ¡Ya basta! ¿Por qué solo once galletas? Pues es que hice una docena, pero, pues, creo que debes saberlo. Le di una a bebé. ¡Mmm! Bien, ninguna receta es exacta. ¡Resultó, papá Pitufo! ¡Resultó! ¡Ah! 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 ¡Una obra maestra! ¡Sí! ¡Una obra maestra! ¡Qué hermoso! ¡Una nube, Azrael! ¡Una nube! ¿Está listo el proyecto especial, genio? ¡Sí, papá Pitufo! ¡Fuego! ¡Hasta él está lloviendo! ¡Una obra maestra! ¡Una obra maestra! ¡Una obra maestra! ¡Está lloviendo y diluviando y el duendecillo está llorando! ¡Y cuando oculte esa olla de oro me la llevaré porque lo adoro! ¡Ja, ja, ja! Un momento, Pitufitos, un momento. Cuando deje de llover, Azrael, según mis cálculos, el arco iris aparecerá por allá. Diez segundos. Cinco segundos. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Debemos arroz prisa! ¡No hay tiempo que perder! ¡Debemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué... ¡No! ¡Ay, Pepe Pitufo! ¿No crees que es hermoso? ¡Ya! ¡Ay, Julio! 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 ¡Oh! ¡Papá Pitufo! ¡Sacrué! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! Sí, pintor. ¿Qué sucede? Qué, no lo ves? ¿Verlo? El arco iris no tiene amaguillo. ¡Ah! ¡No tiene amaguillo! ¿Lo ves, Papá Pitufo? Para mí es muy obvio que el día del arco iris se tendrá que cancelar. Desafortunadamente. ¡Ah! ¡Aplio! ¡Qué has hecho! Que la fe se convierta en gloria, Papá Pitufo. Ese bebé llora tan fuerte que puede despertar a los muertos. Dime, se han vuelto locos todos. He visto muchos arcoiris, pero jamás vi uno que no tuviera amarillo. Lo siento, Miguel, pero Bebé Pitufo se comió una de las galletas de mantequilla. Se la comió. ¿Y eso qué tiene que ver con el amarillo? Bueno, es que la madre naturaleza estaba tan ocupada... No seguí la receta al pie de la letra. ¿Con qué esas tenemos? Seguramente no podré poner mi olla de oro al final de un arcoiris incompleto. Carajoles, papá Pitufo. No es esto el amarillo más hermoso que has visto en toda tu vida. ¡Eso es! Seguramente podré recoger mi oro al otro extremo. Lo haremos. ¡Sí! ¡Oro! ¡Oro! ¡Piénsalo, Azrael! ¡Una olla de oro! Con cuidado, chicos. Sea lo que sea, no tiren un grano de oro. ¡Ay, genio! Espero que dé resultado. Mucho cuidado, bromista. Si esto dé resultado, de veras me sorprenderé. ¿Listo, Fortachón? ¡Listo! ¡Fuego! ¡Ey! ¡Pero qué rayos es eso! ¡Ay, ay! ¡Papá Pitufo! ¡Bravo! Espero que te quedes a la fiesta, Miguel. Gracias, pero no, papá Pitufo. Más bien, quiero dormir una siestecita. ¿Comprendes? Y después me iré para recoger mi oro. ¡Mira, Azrael! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Tal como te dije que estaría! ¡Ay, glorioso día! ¡Glorioso día! ¡Ey! ¡Que está vacía! ¡Desapareció! ¡Quién se llevó mi oro! ¡Ey! ¡Que, que quién dijo eso! Aquí estoy, anciano. ¿Y quién es usted? ¡Devuélvame mi oro, pedazo de enano! Aquí no encontrarás el oro. ¿Qué? ¿Que no hay oro? Cometiste un gran error de cálculos. Este no es el final del arco iris. Esto que comienza. El final del arco iris está muy lejos de aquí. ¡De aquí! ¡Ay! ¡Rayos! Ven, ven conmigo, Azrael. Tal vez lleguemos a tiempo. ¡Por acá, Azrael! ¡Deprisa, deprisa! ¡Antes de que...! ¡Suscríbete al canal!